Tuluá, El Cerrito y Buga participaron del intercambio de lucha que se llevó a cabo este fin de semana en la Villa de Céspedes. Este evento permitirá a los deportistas evaluar las distintas acciones de cara a las próximas competencias de carácter internacional. Tuluá fue escenario de un intercambio de lucha durante este fin de semana, evento que se llevó con éxito en el Parque Infantil Julia Escarpeta. Son cuatro puntos de una matriz DOFA pero digamos miremos las fortalezas que es digamos el entrenamiento continuo, la diversificación de combates y digamos el deseo que tienen los niños de aportar al deporte y hacer un buen desempeño. Digamos que debilidades sería tristemente y como suele pasar el deporte la parte económica ya que tenemos deportistas con proyección internacional y se nos quedan aquí. Durante el evento participaron delegaciones de Buga y El Cerrito. Primero que todo felicitar a los entrenadores de los municipios de Tuluá, Cerrito y Buga. Esta unión de deportistas, unión de calidades nos permiten fortalecer el deporte del centro del valle. Como usted puede ver, aquí podemos ver el relevo generacional, la reserva deportiva. Desde ya haciendo encuentros, aquí veo que están haciendo actividades de preparación física, en coordinación todos los entrenadores, posteriormente están haciendo técnica, después hacen combates, después combates arbitrados y yo pienso que estos eventos son dignos de admirar. La disciplina de lucha comenzó a ganar reconocimiento con destacados deportistas dejando en alto el nombre del departamento del valle en competencias nacionales e internacionales.